Gracias a denuncias ciudadanas y con el apoyo de la Policía Ambiental se rescató a dos flamencos rosados de un encierro de 1,50 por 4 metros con una ponchera con agua, donde apenas podían turnarse para meter sus patas. Allí vivieron por más de 10 años en un centro recreacional en Bosconia, Cesar. Los dos flamencos rosados junto a otras tres aves fueron decomisadas en operativos de control del tráfico ilegal de especies silvestres. Dos turpiales guajiros y un cardenal guajirón fueron trasladados hasta el hogar de paso Río Jerez de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, ubicado en el kilómetro 38 vía Palomino-Rivacha, para terminar su proceso de rehabilitación y posterior liberación teniendo en cuenta las condiciones de hábitat de estas especies. Los flamencos son animales acuáticos, aves filtradoras que necesitan alimentarse de pequeños crustáceos, que son los que le dan la coloración rosada de su plumaje. Todo animal silvestre necesita compañía de individuos de su misma especie para su desarrollo y estimular su supervivencia. Las especies silvestres requieren alimento especial que solo consiguen en su hábitat natural. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ¡Ah! Y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.